Desde el año 2022, Iván Rojas García, presidente de los Eco Guerreros, gestiona ante las autoridades de la región y provincia de San Martín la donación de un terreno para la creación de la comisaría ambiental con el objetivo de luchar contra la tala indiscriminada de nuestra área de conservación, Cordillera Escalera. Las gestiones han quedado en manos del general de la 11ª Macrorregión Policial San Martín, quien debe enviar una solicitud a la actual alcaldesa que ofreció el terreno y seguir los lineamientos, como manda la gestión pública para formalizar el pedido. Mira, nosotros hemos hecho todo lo posible. Con el anterior general, el general actual no ha tomado las riendas del caso. Se necesitaba hacer una solicitud formal a la Municipalidad Provincial de San Martín en la nueva gestión para que rectifiquen el pedido del terreno de los 1.000 metros cuadrados que nos iban a donar. Y ha quedado en stand-by porque el general obviamente quiere para la policía y no para la policía de medio ambiente, lo cual a mí me parece irracional porque la policía es la policía, ¿no? Para el común denominador, todos los policías son de la misma institución y lo que queríamos es hacer una base de la policía ecológica o ambiental con 150 policías equipados y que nos puedan ayudar a patrullar con la Fiscalía de Medio Ambiente y la Autoridad Regional Ambiental. Esperemos que el general reaccione. Esta semana lo vamos a buscar nuevamente para que haga el solicitud a la alcaldesa de Taraputo y que se pueda donar. Asimismo, Rojas García dijo que se debe accionar cuanto antes el terreno que se encuentra ubicado a un costado de la Policía Nacional, la misma que está saneado y por desidia estamos a punto de perderlo. Que nos ganen porque, es más, ya nos han informado que otra institución como MinSA ha solicitado este terreno y nosotros hemos logrado sanear esos terrenos, inscribirlos, o sea, toda la parte legal hemos hecho y estamos a punto de perder si el general no se pone las pilas. ¿De cuál pliega estamos hablando? Hay un terreno al costado de la Policía, de la Escuela de Policía, la parte de atrás, hay un terreno donde era el vivero municipal antes de la provincia de San Martín. Ese terreno ya está saneado, estábamos a punto de recepcionarlo. Había un proyecto de construcción a través de una organización de cooperación internacional y ellos nos piden el terreno saneado, donado a nombre de la Policía. Y aquí falta solamente que el general pida ese terreno y lamentablemente no está pidiendo, no le está poniendo ese punch. Desde acá quiero hacerle un llamado al general de la Policía, veamos ese tema. San Martín necesita un comando de la Policía de Medio Ambiente equipado con sus drones, con sus equipos, con sus camionetas, 150 policías que realmente valgan la pena y hacer un modelo nacional donde la región se cuide el medio ambiente con la Policía de Medio Ambiente y la Fiscalía. Al parecer no hay un compromiso, digamos, de estas autoridades porque estamos viendo que se están quedando mucho y la, digamos, la tabla ilegal está creciendo abismalmente. Mira, la tabla ilegal está creciendo porque las autoridades se están dejando y no se están comprometiendo adecuadamente. Yo espero que tomen en cuenta el plan y todas las propuestas que se les ha hecho. De no ser así, pues nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando dentro de nuestras posibilidades. Pero lo que queremos es que las autoridades se pongan las pilas. La Policía, el Ejército, el Gobierno Regional, los municipios. Todo el mundo cree que la tarea de la Autoridad Regional y Ambiental es cuidar el medio ambiente. También están los gerentes del medio ambiente dentro de su jurisdicción. O sea, todo gerente del medio ambiente tiene que velar por su jurisdicción. Finalmente, Iván Rojas García manifestó que ahora está solo en esta lucha porque el Ejército no enviará más personal. El Ministerio Público tampoco quiere arriesgarse y mucho menos la policía. No lo quiere acompañar en los patrullajes. Los reglamentos internos ya no pueden salir a patrullar, salvo con una autorización expresa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Lima. Pero a través de un plan operativo que tiene que ser consensuado con el Gobierno Regional y la Fiscalía de Medio Ambiente en este caso. Y lamentablemente, el Gobierno Regional no ha tomado todavía en cuenta nuestro plan operativo. Y ahora la Fiscalía está reacia un poco a participar porque hay signos de corrupción en temas de medio ambiente. Y hay gente de casa, hay que decirlo, nombrados hace muchos años en la Autoridad Regional Ambiental que están haciendo lo que quieren. No patrullan, no salen a hacer inspecciones, le dejan pasar a los madereros, hay un empoderamiento de los madereros y la verdad preocupa eso. Esta gente de casa debería ser removida o rotada para poder generar nuevos vínculos con la Autoridad Regional.